¿Qué es el campeonato? El campeonato es muy exigente y se inquieta, pero yo tengo cosas más importantes que pensar. No puedo pensar solamente en lo inmediato, tengo que pensar en el ambiente macro. Y el ambiente macro para mí es que tenemos que seguir probando en ciertas micro sociedades que todavía no están más claras y seguir adelantando. Bueno, profesor, ya que dice eso, entonces no preocupa estos resultados. ¿A qué se deben esos resultados? ¿Será que es acoplamiento o dice por el parón que está afectando? ¿O falta de ritmo de los jugadores? Un poco de todo lo que usted menciona, pero si usted ve este partido y cuenta las oportunidades de gol que tuvimos en el segundo tiempo, incluido el penal, por ahí son unas cinco bien claras. Entonces, obviamente tenemos que seguir haciendo nosotros trabajos de definición para seguir aumentando nuestra cuota ofensiva. Pero el hecho es que creamos todas esas oportunidades y eso es lo importante. Profesor, más allá de los resultados y de que no hay puntos en juego, ¿se va conforme con el rendimiento, con la dinámica de su equipo en estos juegos que ha tenido recientemente? Pues el partido contra Alianza, aunque lo perdimos, fue muy bueno en términos de competitividad. Perdimos un penal, pero al final fue un partido de ida y vuelta. El único partido que yo pienso que estuvimos realmente bajos de rendimiento fue el partido contra Metapan allá. Este partido en el segundo tiempo lo dominamos completamente. Hicimos un ajuste táctico en el primer tiempo y pues obviamente el resto fue una oportunidad. tras otra que nosotros desperdiciamos. Y bueno, no estuvo para nosotros este partido, pero en todos los partidos que hemos jugado, con el único partido que pienso que estuvimos no solamente individualmente, sino colectivamente en un bajo rendimiento, fue el partido contra Metapan allá en Metapan. Profesor, en este partido, ¿qué cambia? Porque en el primer tiempo se ven unos poquitos fantasmas del primer partido allá en Metapan, pero en el segundo se tiene un cambio de actitud y se ve líneas más arriba. ¿Qué fue lo que cambió? Es un cambio táctico nada más. Un cambio táctico de la manera en que ellos juegan, ajustamos nuestras líneas y eso nos dio realmente un asentamiento mejor en el campo de juego. ¿Y los extranjeros cómo se están atuplando la idea, tanto de lo mental como de lo físico? Pues yo creo que a todos les falta todavía un poco. A Fili Granada yo pienso que hoy mostró unos destellos de lo que él puede ser como futbolista de peso en este equipo. Y pienso que Rosas también, y eso ya lo demostró él en el campeonato durante el primer partido que jugamos, una cuota de gol importante son dos goles. Nos falta todavía engranar, ¿no? Santiago es el segundo partido que juega y yo creo que todavía le falta a él integrarse del todo. Es un tema complejo, es un tema complejo porque la motivación de los jugadores es de agradar y pues obviamente cuando uno se pierde gol tras gol, pierde un penal, es como que los ánimos no son los mejores, pero yo creo que debemos reiniciar este campeonato.